Hola, hola mis amigos, hoy estoy con ustedes y estoy media con cara lavada, no tengo listy, no tengo nada. Hoy te voy a enseñar a hacer un rico desayuno para tu amado, en este mes de febrero. Y te voy a enseñar a hacer unas flores de bacon para que hagas ese rico desayuno. No tengo, me tengo que poner mi gafita, ustedes creen que me tengo que poner mi gafa, porque estamos en... ¿Y los collares? ¿Dónde tengo los collares? Ay, yo creo que los tengo por ahí arriba. Pero hoy sin gafas, sin pantallas, sin collar, sin sortija y sin nada. ¡Pela! Porque me levanté a limpiar esta mañana. Perdón. Y dije, bueno, déjame hacer el desayunito de San Valentín y Jimmy San Valentín. Es mi amado hijo, ¿verdad que sí? Y quiero hacerle este rico desayuno, porque realmente se lo merece. Así que vamos a preparar nuestras flores de bacon y hacer nuestro rico desayuno. Ahora parece ser querido. Recuerda, si no tienes nadie con quien compartir este día de San Valentín, comparte contigo misma. no sé, cómprate una rosa, regálatela tú misma. Consciéntete. Consciéntete. No dejes que nadie te venga a consentir. Consciéntete tú misma. Yo porque tengo mi hijo, si no me consentía, y yo me había consentido porque yo también me iba a hacer un desayunito así con una florecita. No se crean que no, ¿no? Así que, besito para todos ustedes en este mes del amor y la amistad. Y recuerda, consentirse, eso es lo mejor. Comenzaremos con nuestros ingredientes para nuestro rico desayuno de San Valentín. Ok. Tenemos dos huevos. Tenemos un cookie cutter de forma de corazón. Tenemos unos mondadientes o periodos de dientes. Tenemos una papa. Bacon. Tenemos por aquí cuatro espárragos y un cebollín. Ok. Por ahora, vamos a comenzar con la papa. Ok. Lo primero que vamos a hacer con nuestra papa es, ya yo tengo esta pelada, y vamos a cortarla. Y vamos a hacer unos cortes. Más o menos, ¿verdad? De este grosor. Vamos a cortar toda la papa. Vamos a ir poniendo unos platos. Recuerde que estamos en el mes de la papa. Todavía estamos en el mes de la papa porque, no sé, se acabó enero, ¿verdad? Y todavía que tengo papas, para que vean. Ok. Lo que vamos a hacer con nuestra papa es lo siguiente. Vamos a darle vuelta al cortador. Y vamos a coger nuestro cortador, ¿verdad? Y vamos a hacer unos corazoncitos. Bien sencillo. Vamos a cortar nuestra papita, ¿verdad? Si la quiere un poquito más finita, la puede cortar más finita. Esto no lo bote porque esto también, ¿verdad? Se va a utilizar. Ahí. Y así lo vamos a hacer con todita, ¿ok? Vamos a cortar. Mira esta, qué bonita quedó. De esta forma, yo creo que sería mejor que con esta. Vamos a cortarla de esta forma mejor, ¿ok? Estas vamos a ponerlas por aquí. Vamos a dejar esta aquí. Y si la vamos a cortar de esta forma. Podemos cortarla, ¿verdad? Y recuerda, la papa que nos sobra, podemos hacer una sopita. No la bote. No la bote. Usted no bote nada. Usted diga, no, no, no. Igual me dice que no se bota nada. Que no se puede botar nada, ¿no? No bote. Usted no bote nada. Mire qué bonito. Los que salen enteritos sí lo vamos a dejar. Los otros no. Los otros los vamos a usar. Los vamos a picar chiquititos y podemos hacerle una tortilla. Yo les enseño cómo hacer una tortilla española de papa. Bien rica. Pero esa la vamos a hacer. Vamos a hacer una tortilla con la que nos sobró. Realmente, ¿verdad? Ustedes van a ver diferente. Y estamos haciendo corazoncito porque recuerde que a ese ser querido, ¿verdad? Hay que enseñarle. Y no solamente, déjeme decirle, esto no es solamente para su compañero. Esto también es para consentirse usted, para consentir sus hijos, ¿verdad? Así que no diga, ay, no, que yo no tengo esposo. Pero tiene hijos. Tiene amistades, ¿verdad? Tiene una amiga, tiene un amigo, unos hermanos de la iglesia. No sé, invita al pastor, invítalo a comer con su esposa. Y, ¿verdad? Y le dice, pastor, mire que mucho lo queremos. Aquí tenemos los corazoncitos. Miren qué bonito. Aquí están ya los corazoncitos hechos, ¿verdad? Con la papa. Vamos a ver. Si tenemos un cortador más pequeñito en forma de corazón, pues, también, mire esta. Esta sí parece un corazoncito. Sale como la forma redondita de aquí, de arribita. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Ok. Por aquí tenemos, ¿verdad? Lo que nos sobró, así. Vamos a ver qué nos inventamos de esto. ¿Y por qué te vas a inventar? No sé. Por algo, algo me tiene que salir a mí de ahí. Yo lo que quería era esto. Vamos ahora a poner un poquito de agua con sal y la vamos a llevar. La podemos cocer primero en albir un poquito y después la freímos. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo las voy a poner, porque como están bastante gorditas, yo las voy a poner a albir unos 5 minutos con sal y regresamos. Aquí tenemos el bacon. Por aquí tengo un molde de muffin. Puedo usar uno más pequeño si gusta. Y vamos a coger nuestros palitos de dientes y vamos a coger un slice, ¿verdad? De bacon. Lo primero que vamos a hacer con nuestro slice de bacon es que lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar. Y cuando lleguemos aquí, vamos a doblar. ¿Ok? Doblamos. Doblamos. Como hacerle como si fuera una flor. Volvemos y doblamos. Y con nuestro palillo de dientes cruzamos. ¿Ok? Como formar, como si fuera una flor. Yo lo voy a cruzar dos veces por aquí. Ahí. ¿Ves? Y entonces lo vamos a coger y lo vamos a poner aquí en nuestro moldecito. Ahí está. Entonces vamos a hacer otra flor. ¿Verdad? Y hacemos lo mismo. Doblamos para encima de nosotros. ¿Verdad? Y cuando estemos ahí, ya más o menos ahí. ¿Qué hacemos? Doblamos. ¿Verdad? Ahí. Volvemos y doblamos. Adiós. Aquí. Volvemos y doblamos. Y volvemos y doblamos. Y la hacemos como si fuera una florcita. ¿Ok? Entonces, recuerden, con dos palitos de dientes cruzamos nuestro bacon completo de lado a lado. ¿Verdad? Y así hacemos nuestras florecitas y la ponemos aquí para que vaya cayendo, ¿verdad? Lo que es la grasa o simplemente, ¿verdad? Usted puede hacer esto. Usted coge y dobla. Va doblando. Doblando. Doblamos y doblamos. Doblamos. Ahí, 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 ahí. Y hacemos como estas así. Podemos hacer diferentes. Estos son como si fueran los capullitos. Lindos capullos, diálelí. Si tú supieras mi dolor. Oye, yo. Yo cada vez que digo algo, como que yo voy a cogerle cantar. Esperanza de mi amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Ya me, ya me, ya me, porque está cantando Ya no sé ni para dónde voy Tú bien lo sabes Capullito de alelí Parapapam Si tú supieras mi dolor Bueno, mi amor Así seguimos con la florecita Mira, mi hijo se come Realmente como Todo esto lo come mi hijo Pero vamos a necesitar No vamos a necesitar Tantas flores Para nuestro desayuno Porque tú sabes Que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de alelí Parapapam Ay, entonces Ay, bueno, pero Los cristianos no cantan Canciones seculares Muchachos Es que los oigo Los oigo Vamos a otro más Esto lo vamos a llevar al horno A 350, ¿verdad? Por algunos Eh 10 minutitos Así que usted Ahí Déjenme buscar más palito Que no tengo Regres Bueno, por aquí puse las papas Como pueden ver A hervir Algunos 5 minutos No más No queremos, ¿verdad? Que esa papa Se sobre cocine Así que Mientras la papa se cocine Vamos a cocinar Nuestros espárragos Bueno, por aquí tengo Los 4 espárragos Que vamos a hacer Vamos a poner un plato Vamos a rociar Un poquito de Spray de coco Yo, o sea, En esta caso Mira El spray de coco Usted puede usar El que usted quiera Aceite Lo que quiera Ok Por aquí tengo ¿Verdad? El coco Obvio En spray Y le voy a estar enseñando Qué es lo que Últimamente estoy usando Lo rociamos un poquito Lo tapamos con Otro plato Y lo llevamos Lo que es el micro Ok, mis amores Le quería enseñar Eh Varios suscritos Me han preguntado Qué es coco O yo uso uno Uso este Para los pancakes O para todo lo que Uso como ahora mismo Ahora que les enseñé Que usé este Este lo uso para cocinar Para freír Y este Aunque esto no lo creo Yo lo uso Lo tengo en mi baño ¿Y por qué? Porque este Porque yo me baño Me lo unto Lo que es la cara El cuerpo Y muchas veces En el pelo Ok Pero también lo usan Para cocinar Pero yo Tengo este Arriba en mi baño Y cocino ¿Verdad? Con este Eh Tengo uno Que me compro a mí Que se lo voy a enviar Vienen De este tamaño Vienen ¿Verdad? De este De este tamaño Y son Orgánicos Yo siempre los compro Lo que diga Organic Me gustan Los orgánicos Y Realmente La marca de Luciana También es una marca De Luana Luciana Me gusta mucho Así que Aquí están Este me cuesta 10 dólares Ok Y me dura Miren Me dura El mío me costó Yo me lo había traído Desde Texas Y lo terminé De usar aquí Que esto lo estaban viendo Cuando ya me terminó Ya comencé Lo compré En estos días Así que Para los que me preguntaron Que coco Yo usaba Ahí está Ok Que tengo por aquí Por aquí tengo Los dos huevos Ok Este es el que Voy a hacer La versión mía La versión de la cifra Pero aquí tengo Pero aquí tengo Una cebollita Tengo un chile serrano Tengo un Cebollino Que eso Lo vamos a Cortar ¿Verdad? Todo esto Lo vamos a cortar Súper 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 De pequeñito Lo más pequeñito ¿Verdad? Que ustedes Puedan cortarlo Y no le vamos a poner Mucho Porque solamente Recuerden Que me fui Me sonó el teléfono Mira Quiero decir que El teléfono de mi casa No está funcionando Porque hasta el El domingo No me apreguen El cable Ya usted sabe El problema Del cable Mira Aquí yo le voy a poner Un poquito De serrano No le estoy quitando La semilla Ni le estoy quitando La venita Pero lo estoy cortando Bien pequeñito Bien pequeñito ¿Ok? Esto es opcional Esto no tiene que poner El serrano Esto solamente va A las personas Que le guste El chile Que se le guste Un chile Pues mira Ahí está Entonces tengo Dos tomatitos Cherry Un anaranjado ¿Verdad? Y otro Ahí Ahí está Es ese 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 se dijo Ay Dios Que va Por aquí tengo Cilantro Y por aquí tengo Unas hojitas De pinaca Si le quiere Rayar Un poquito De zanahoria Se la puede rayar Recuerde Que esto es A su gusto ¿Ok? Por aquí tengo El queso Este es Que se va a usar Elas También lo vamos A picar Pequeñito Vamos a picarlo Ahí Vamos a poner Otro pedacito De mozarella Por aquí Esto es un desayuno Que vamos a estar Haciendo Consintiendo Y le voy a decir Una cosa Este desayuno Mujeres Yo las amo Y las quiero Pero este desayuno Es para que los hombres Se la hagan ustedes ¿Ok? Hombre Mis amados Caballeros En este San Valentín Bótese Bótese Mire Trata a esa mujer Como una reina Usted venga Y prepárate Su desayunito Y se lo lleva A la cama Bien chulínica Yo quería Comprarme El Esa cosa Que se pone El desayuno Yo tengo Dos Tengo en Texas Mi hermano Que es que yo digo Que tengo la cosa En Texas Y él Y dice Ay Todo lo tienes En Texas Lamentablemente Mis amores Tengo todo eso Allá en Texas Aquí yo tengo Aquí tengo Y me compré La sillita Porque Estaba trabajando En mis proyectos Y para todo el tiempo Parecía que estaba En una factoría Ay Dios mío Me acordé De los viejos tiempos Cuando yo trabajaba En la tienda De apeso Para Ocho horas Una pobre Rose Que trabaja así Mire mis amores Usted ve todo esto Que está aquí Usted ve que es Mucha cantidad Verdad Exacto Es mucha cantidad Y como es mucha cantidad Vamos a mezclarlo bien Y le vamos a poner Un poquito A lo que es Esto Va a ser Parte De lo que Mira Me sobró La papita Se acuerda Y yo bien La puse aquí Verdad O sea Yo no voto nada Entonces Esta es de la que sirvió Como si ahora el teléfono Se me ablandó un poquito Pues mire No la voto nada Como Ya saben Así soy yo Bien Veníamos Veníamos Súper de bien Ponemos un poquito De sal Un poquito De pimienta Ok Les voy a enseñar Que compré Esto Peace Proud Ok Son para Mis próximas recetas Veganas Sabes que No come carne Y decidí Verdad Comprar esto Para hacerle Una pasta Y una sopita Verdad Deliciosa Y Que pasa Que le voy a poner Algunas Verdad Están aquí Y la voy a poner Verdad En lo que ya picamos Con la mano Simple Nosotros Tenemos que cortarlo Con el cuchillo Partimos Verdad Y añadimos aquí Después Estamos comiendo Tratando de comer Un poquito Más saludable Verdad Así que Vamos a freír Nuestra papa Por aquí tengo Ya la papa Que está cocida Está seca Recuerde La sacamos Verdad Y la secamos Y la freímos De esta forma Se pone crispy Se cocina más rápido Verdad Y con cuidadito Que no se vayan A partir Esta La vamos También a poner A freír Porque Dos Se me partieron Porque Me puse A hablar Y parece Que Se sobre Cocinaron Así que Tengan mucha Cuenta No Sobre cocinar Lo que es La papa Para que Le quede Bien Rica No No me caen Todas Ahí No me caen Todas Pero No me caen Todas Después No las voy a poder Añar Bien Bueno Vamos a dejarlas Así Que ya Ya se Usted Vean Que estando Ahorita Usted Con Unos dientitos La viene Con Cuidadito Entonces El huevito Que vamos A hacer El huevito De mi hijo Porque Mi hijo Ahí está Vamos a prender El sartén Y No tiene Grasa Como pueden Ver Simplemente Un poquito Le damos Vamos Ahí está Y ya Entonces Esperamos Que se caliente Un poco Lo que es El sartén Para poner Nuestro huevo Vamos a poner El huevo En el medio Aquí Queremos que Cuálga En el medio Ahí Ahí No te muevas No te muevas Se regó Por todos lados No quería Que hiciera eso Tiene que estar Más caliente El sartén Pero para el próximo Porque voy a freírle Dos huevos A mi hijo Así que Les voy a enseñar Cómo voy a freírle El otro Ok Y Vamos a tratar De que Lo amarillito Quede en el medio Ahí En el medio Ahí Ok Yo creo que sé Que le voy a bajar El fuego Y lo voy a tapar Para que se cocine Y mientras tanto Por aquí ¿Verdad? Están nuestras papitas Vamos a ir volteándolas Aunque no es Como mucho No es tiempo De voltearla No Todavía no Vamos a ver Ahí está Estas Estas Si las voy a voltear Porque estas Tienen que ir Otra vez Al sartén Y no quiero Que se cocinen Mucho Estas Las cocinamos Un poco Y las sacamos Estas Las que tienen El rotito No las vamos A cocinar Mucho Yo las voy a sacar Ya así como están Las voy a sacar Porque no queremos Preírlas mucho Porque ellas van Al sartén Otra vez ¿Ok? Así que las ponemos En otro plato Y ustedes van a ver De que les hablo Simplemente Ponemos estas dos Por aquí Y estas las sacamos Y estas Las vamos A freír bien Estas si las vamos A freír bien Que queden Crispias afuera Y tiernitas Adentro ¿Ves como está? Se le ha cogido El color doradito Así que queremos Que queden así ¿Ven? Así que Vamos a dejarla Que ellas se cocinen Solitas Vamos a dejarla Que se cocinen Y regresamos Ok Por aquí tengo El huevo ¿Verdad? Para que se cocine Voy a echar un poquito De agüita por aquí Para que con el vapor ¿Verdad? Se cocine Un poquito más el fuego Bueno Bueno Así quedaron Nuestras flores Déjenme Miren que bonitas Nuestras flores De bacon Como pueden ver ¿Verdad? Miren eso Miren que chulas Quedaron esas florecitas De bacon Y de esta forma Recoge toda la grasa Este es como si fuera Uno de los capullos Oye capullo El negrito es lo único tuyo Ya les dije Que cada vez que yo fuera A decir algo Que me salga una canción Se la voy a cantar Miren que bonita Así que nuestro desayuno Va a estar espectacular Hoy Para esos enamorados Flores de bacon Bueno Aquí puse el segundo huevito Este sí que me está quedando Más bonito ¿Ok? Lo dejamos ahí Y vamos a poner Un poquito de De agua Para que Lo que es el El vapor ¿Verdad? Del agua Cocine el huevito Por aquí Y lo tapamos Ya tenemos el huevo Ready Quedó Súper de bien Vamos a poner nuestro huevo Y lo vamos a poner Aquí Ahí Ya tenemos nuestro huevito ahí Pero como se come de huevo Yo le puse dos huevitos Y vamos a coger nuestros Espárragos ¿Verdad? Y lo vamos a acomodar Aquí Aquí Como damos nuestros espárragos Como si estuvieran formando ¿Verdad? Y vamos con nuestros Baking Vamos a removerle ¿Verdad? Lo que son Los palitos Y Los ponemos aquí encima Como disimulando ¿Verdad? Una flor Mira Dígame Si no Se ve bonito Dígame usted Si eso no se ve elegante Para ahora Para El día del amor Y la amistad Bien aquí Este lo voy a cortar Un poquito Está muy largo Ahí Y yo me lo pongo Bien aquí Este también Está muy larguito Vamos a Cortarlo un poquito Y lo ponemos así De esta forma Ahí O sea Trata de jugar con él Que lo acomode ¿Ok? Está acomoda El baking ¿Ok? Ahí está ¿Y qué hacen? Ahora venimos Ponemos nuestras papitas ¿Verdad? Alrededor Aquí De la flor Miren mis amores Así queda Un desayuno Para el día del amor Y la amistad Dígame usted Si esto no es romántico Dame sacar esto por aquí Que tengo demasiado De Dígame usted Si eso no es romántico Mire que cosa Más hermosa Para el día del amor Y la amistad Parece ser querido Parece enamorado Y Voy a ponerle Un poquito de sal A lo luego Ese es de mi hijo Así que mis amores Yo espero ¿Verdad? Que te haya gustado Mi plato exclusivo Para el día del amor Y la amistad Está hermoso Le ponemos un poquito De pimienta ¿Verdad? Y así termina Ay El amor Viva el amor Mire que cosa más hermosa Mire Usted le lleva esto Mire hombre A los hombres Le voy a hablar Usted le lleva esto A su mujer Usted la va a volver A enamorar Pero yo lo voy a Enseñar Otro método Otra forma ¿Verdad? Otra recetita Más o menos ¿Verdad? Dos formas Esta es la de mi hijo Ahora yo le voy a enseñar La mía Para este día del amor Enamora A tu pareja Consiéntela Déjale saber Cuál importante es Bueno no solamente El 14 de febrero Todos los días Tienes que demostrarle Esa pasión Con ese amor Recordando Ahora lo que te enamoró La primera vez Cuando la conociste Así que Mira caballero Amigo Suscriptor A ti te hablo A ti Dale a tu mujer Un desayuno De princesa Así que No te olvides Suscribirte Regalame un like Compartir tus videos Con amigos y familiares Y recuerda Un like Siempre viene bien Dios te bendiga Y feliz día del amor Ok mis amores Por aquí tengo el sartén Y vamos a rociar Un poquito de Desprey de coco ¿Verdad? Ahí Y vamos a poner Nuestras papitas Y que vamos a hacer Vamos a poner De lo que teníamos Ahorita Que ¿Verdad? Que cogimos Y le voy a poner Un poquitito por aquí Un poquitito por aquí Esta es otra Formita ¿Verdad? Que usted puede hacer Su desayunito Ahí Y Con Cuidadito ¿Verdad? Vamos a esparcir Un poquito del huevo Que habíamos Batido Ahí Y si se sale un poquito No importa Eso no importa Usted Ahí está Y eso está A fuego A fuego bajo Y para que se cocine El huevito Arreba Hacemos Como hicimos Con el otro huevito Lo tapamos Y lo dejamos Ahí ¿Verdad? Hasta que cosa Por eso fue que Afrimimos la papa Primero Regresamos Pero amigos Está a fuego Abajito ¿Verdad? Se está cocinando Y lo que yo voy a hacer Es Que con caldita Pero no con esto Con una espátula Estoy buscando Buscando mi espátula Y no lo encontré Ok Pero con esto Lo viro Terminamos Terminamos de cocer Y servimos Bueno Bueno mi amor Esto es otra forma De consentir A tu ser querido Con frutas ¿Verdad? En el desayuno Así que Espero que te haya gustado Esta Mi versión Y noten Que cuando lo eché Cebollito Se tapó El corazoncito Pero corté Este ¿Verdad? Y se lo puse Encima De esos dos Así que Desde mi cocina A tu cocina Hoy nos vamos Festejando El amor Así que Con otra versión De Ivonne Así que No te olvides Tomar tu foto Cuando se la da A tu esposito A tu esposita Y me envías ¿Verdad? La foto Mire 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 Pero mire Que flor Tan hermosa De bacon Me encantó Así que Vamos a estar haciendo Próximamente ¿Verdad? Nuevos videos Con flores De bacon Así que Yo me voy a comer Ay que rico Mmm 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 Ah Ah Espera que dice Ay mira Comiendo con las manos Déjeme decirle una cosa Yo estaba viendo Unos videos hindú Esa gente no come Ni con cuchar Ni con tenedor Es más Ni plato Ellos ponen su comida En una hoja de plátano Y nosotros tan cursis Que somos Ay Ahí vamos Bueno mis amores Ahora sí que Nos vemos Y hasta el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!